Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de nuestra entidad, el Código Municipal para el Estado y demás disposiciones que de ellas se manen. Y desempeñar, orientar, eficiencia, patriotismo, el cargo de presidente municipal que el pueblo de Chihuahua me ha conferido.